bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en este vídeo tutorial vamos a compartir un vídeo tutorial cómo crear una cuenta en la app SVIS de la marca HiVision muchas veces compramos la cámara de tipo robótica que son más económicas viene con la memoria en mi ciclo cd y lo instalo pero qué es lo que debo de hacer yo como primer paso después de haber descargado la app para poder visualizar las cámaras te comparto mi número de mi whatsapp estamos en Guayaquil ecuador si tienes algún tipo de proyecto algún tipo de instalación ni que lo quieras compartir me puedes contactar el objetivo general es crear una cuenta para las cámaras SVIS de la marca HiVision el objetivo específico utilizando la app SVIS vamos a crear la cuenta a breves rasgos se puede decir que está formado en dos partes uno que es cómo definir cómo definir cómo definir cómo definir cómo accedo y otro en la contraseña la primera etapa consiste en definir si tú vas a ingresar para poder ingresar al app te va como en el facebook cualquiera de estos va a pedir un correo electrónico y una contraseña como lo hace hotmail gmail etcétera en este caso las cámaras te van a decir que si tú puedes acceder a través de un correo electrónico o a través de un número telefónico eso es la primera etapa que debes de definir o pueden ser ambas cosas en la app después vamos a crear la contraseña nos van a mandar un código de verificación para ver si no somos robot y nos va a mandar un código de cuatro dígitos a nuestro correo que hemos definido en la primera etapa y finalmente como adicional al cargar la app como seguridad te va a pedir la valla dactilar o no te va a pedir estando en el entorno yo puedo iniciar sesión pero para iniciar sesión debe tener un correo electrónico o el número telefónico y la contraseña la primera etapa es crear la cuenta en base o vincular al correo electrónico o al teléfono o ambos y crear la contraseña me voy a crear una contraseña nueva paso este paso seleccionó las honorarias dependiendo del país yo en ecuador estamos en la gtm 5 o puedes simplemente seleccionar el país le vas a poner visto en el option button pones guardar y te vas a través de la amiga de pan a la página anterior seleccionas pones guardar y te baja la amiga de pan ya está la primera parte que fue pongo mi nombre pongo el de donde soy zona geográfica me dice puede ser a través de un correo electrónico hasta un número telefónico y después tengo igual manera seleccionar que acepta y le pones continuar en este caso pongo mi número telefónico he puesto también mi correo electrónico selecciono algún visto un chess box y pongo continuar y acepto acepto las condiciones y ella terminaste la primera etapa que fue crear una cuenta crear una cuenta no tienes añadido ninguna cámara solamente creaste una cuenta puede ser correo electrónico o puede ser número telefónico o ambas cosas a la vez te va a decir crear una contraseña como la segunda etapa pones la contraseña es importante definir que la contraseña es de 8 16 caracteres debes de incluir mayúsculas números o símbolos especiales si te bota un error es porque no cumple las condiciones debes de incluir tres de las categorías significa que puedes colocar símbolos especiales números y letras minúsculas son tres características pones crear una cuenta te va a pedir verificar cuenta esto es un captcha es un código que tienes que copiarlo tal como está aquí 42 2 para que determines que no es junto un robot un robot es un programita que simula que es un humano para hacer spam spam significa publicidad o llenar las bases de datos te manda a tu correo electrónico que tú seleccionaste es un código de verificación vas a tu correo lo abres y en este caso el mío fue 53 89 lo colocas lo pones a aceptar y nada más en este caso lo vas a colocar en estas partes lo pones a aceptar y ya está vincular el número telefónico finalmente te va a decir si tú quieres dependiendo del modelo del teléfono característica del teléfono vínculo cada vez que inicia el app ese también necesitas colocar el dedo para hacer la huella dactilar si le pones activar te toma la foto de la huella dactilar y ya termina este dice que está activada la huella dactilar y otras opciones y me voy a través a la página anterior a través de la amiga de pan de esta forma yo ya es configurado creando una cuenta número telefónico y correo electrónico y con su contraseña entonces la próxima vez que yo ya ingrese yo voy a poder ya ingresar ya va a poder ingresar ya sea con correo electrónico o teléfono y con la contraseña pongo iniciar sesión bueno espero que te haya gustado este pequeño tutorial en el próximo vamos a ver cómo añadir una cámara al app saludos ya